¿Cuál es el convocado para esta selección con ir hacia el americóptico en presiones? Muy contento de estar aquí otra vez. De tornar a Eduardo Santana, lo que el año pasado nos gusta preguntar a Eduardo, se lo trabaja. Por este año, tú, siendo un veterano, regresas a la presa selección. Sí, muy contento por estar aquí. La verdad que fue una sorpresa que me dieron. La verdad que le agradezco mucho que piensaran en mí, en mi trabajo, en mi día a día. La verdad que le voy a dar todo lo que yo tengo y bueno, esperamos que las cosas salgan bien para el equipo. Eduardo, 37 años ya. Sí, señor. Más veterano del equipo. Ya lo sabe. Te da una responsabilidad extra, aparte de resolver en la cancha, también ser un ejemplo para estos muchachones, un promedio de edad de 26 años, esta presa selección. Bueno, la verdad que sí. Yo creo que mi papel va a ser muy importante a los muchachos ayudarlos en todo lo que sea posible. Y la verdad que es una edad muy bonita. Todavía me siento con ganas y con fuerza de seguir jugando. Y más si me llaman de la selección, la verdad que espero que las cosas salgan bien y que lleguen muy lejos en el equipo y que yo ayude bastante. Eduardo, a pesar de tu veteranía de 37 años, como mencionas, la selección se va renovando poco a poco. ¿Pudiera estar visualizando a Eduardo Santana que sea su última convocatoria en la selección? Visualizando no, yo creo que sí que es la última ya. Yo creo que ya es hora que pasen jugadores nuevos que la selección, como otras selecciones, se vayan reestructurando, se vayan modificando en cuestión de jugadores. Y la verdad que estaré muy contento, muy feliz de que eso pase, de que el equipo llegue súper lejos cuando yo no esté. Y yo estando también que llegue lejos, la verdad que será muy bonito eso. Eduardo, pero hay ventanas. Recordar que ahora el formato cambia. Si tú te comprometes una ventana, probablemente estará comprometido para otra ventana. ¿Estás tomando en cuenta eso? No, la verdad que yo estoy aquí. Mientras me estén llamando, yo estoy acudiendo, yo no tengo ningún problema. Y si yo puedo ayudar todavía, la verdad que a mí no me importa. Yo me siento, como antes te dije, yo me siento con muchas cosas todavía, yo me siento bien. O sea, que es la última. No, o sea, en teoría, porque estamos reestructurando la selección y eso es importante en un país que su selección se vaya reestructurando. O sea, que cuando, por ejemplo, dejen de llamarte, ¿tú no te vas a poner? No, yo no me voy a pagar. Yo me voy a sentir contento porque ya encontraron otros jugadores que, no que me suplan a mí, pero que me están dando la talla y que eso es bueno para los baloncenses dominicanos, que vayan saliendo jugadores importantes. Gracias. A vosotros.